Miren esto, estoy jugando arma, es como un simulador militar, arma 3 y pues estaba pensando que de pronto les gustaría ver todos los modelos de Land Rover que tienen aquí, solo tienen defender, no creo que todavía tienen, pues creo que por ahí hay modificaciones para poner un serie 3, pero no se si habrá serie 2, pero miren eso Completamente diferentes todos De las Naciones Unidas, ambulancias, esto es como compañías militares privadas, snatch de todos los defender Este es como el, este snatch como del ejército británico en Irak Este es más como de civil, de policía, mira Al principio también hay como esta de policías árabes y todo, donde esta Este es como más de insurgentes, policías, policías árabes Más de civil, estos no se de que serán Pero bueno, que les parece Que tal la colección Que juego Ay mira, vamos a ver como se ve por dentro Hasta con los cables afuera como un Land Rover normal que toca desarmarlo Tendrán todos el mismo Si, como que todos tienen el mismo Tablero Iremos por aquí a ver Que tal el nivel Impresionante Alguien es modelando todo, todo, todo esto Que tal Acá miremos Será como se ve por debajo Ah bueno, por debajo tampoco Bueno, siempre tienen harto Tienen harto detalle Claro, miren, tienen el crossmembrito Bueno, aquí los dejo entonces Hasta luego